En el mundo de Zootrópolis los humanos nunca existieron. Lo que hace de Zootrópolis un mundo moderno, civilizado y completamente animal. Eso es un animal. Los animales de Zootrópolis son antropomórficos, lo que significa que caminan sobre dos patas, no van desnudos... Gracias. Casi. Perfecto. Y usan la tecnología. Bueno, hay mamíferos de todo el planeta en Zootrópolis. Grandes, pequeños, rápidos y lentos. Pero lo cierto es que Zootrópolis no es perfecto. Como en nuestro mundo, no todos se llevan bien. Sobre todo los enemigos naturales. Lo que puede generar problemas. Pero la naturaleza les ha dado habilidades para sobrevivir. Y mientras uno tiene visión nocturna, otro puede tener un oído increíble y una pistola de dardos tranquilizantes para elefantes. Así que ya lo sabes, Zootrópolis, una película zorprendente. ¡Suscríbete! 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 Hemsworth joins Kristen Wiig, Melissa McCarthy, Kate McKinnon, and Leslie Jones. Now, little is known about the story from the script, Feed co-wrote with Katie Dippold, production expected to begin later this year with Sony Pictures already handing out a July 22, 2016 release date. Chris Hemsworth will next be seen in the upcoming comedy, Reboot Vocation, arriving in theatres July 29. That's all I've got for you today. Subscribe to keep up to date. ¡Gracias!